Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora les traigo la segunda parte de la revisión de ¿para qué sirven las brochas? Esta es la versión de los ojos, ya, brochas de ojos. Les recomiendo que porfa se suscriban a mi canal si es que les gustan estos vídeos porque voy a seguir subiendo más vídeos entretenidos, looks, etc. Así que porfa suscríbanse y aparte les voy a dejar abajo algunos canales de otras niñas chilenas para que los vean. Ya, así que empecemos con la primera brocha. La primera brocheta que les voy a mostrar es mi regalona de los ojos. Ya, es una brocha que es la más barata que yo tengo de todo en mi colección de McLean. Ya, y que es una Artel 00, que es básicamente una brocha para maquillar, no para maquillar, perdón, para arte, para pintar, para pintar en bloc, ya, que la usamos en el colegio, de hecho. Este es el pelito de la Artel 00, que si bien está sucia porque la usé con el Fluidline de McLean y yo la uso generalmente con ese tipo de delineadores en gel. Ya, y la gracia de esta brocha es que es muy finita y me permite hacer una raya, pero extremadamente fina y manejable y fácil de aplicar. Ya, se las recomiendo enormemente, cuesta como 280 pesos en las librerías y en verdad vale mil la pena comprarse cuatro al tiro porque yo tengo una sola y la tengo mega sucia. Ya, así que esta es la primera, la Artel 00. Otra brochita que es bastante buena para delinear, pero que yo no la uso tanto para delinear porque uso la Artel 00, es esta que es de Sigma, que es la E05. Ya, si se fijan, ese es el pelito. Es un poco más gruesa que la, bastante más gruesa que la Artel, como pueden ver ahí. Ya, pero es bastante fácil porque el pelo es sintético, pero es medio tieso, entonces como que te peina la raya. Si a ti te gustan los delineados más gruesos, con esta quizás te puede ir mejor. Pero a mí, para lo que me gusta esta, es para delinear los labios. Cuando tienes un color muy cargado, por ejemplo el Prolon, que es uno de mis labiales de MAC, que yo lo mostré en mi colección, que es el último que muestro porque es un rojo súper intenso, con este delineado que es impecable porque como tiene punta, puedo darle forma a la boca por fuera y después rellena. Así que, impecable para eso. Y como es sintética, no se le pega el labial y no me lo absorbe. Ya, otra que me gusta harto es la Small Angle, esta, que también es de Sigma. Es la E65, ya, y esta también sirve para delinear, pero yo no soy muy distra para delinear con este tipo de brochas, me gustan más las con punta. Pero para lo que sí la he usado es para aplicar sombra debajo de la línea del ojo o simplemente para las cejas, para rellenar las cejas con sombra. Ya, también una súper buena aplicación. Por si acaso no es necesario que usen la misma marca de brocha. Ya, la idea es que vean la forma y con la forma le den el uso de las brochas que ustedes vayan necesitando. Otra de las brochas que uso para el área de los ojos es esta, que es la de corrector. Entonces con esta yo aplico el corrector y lo dejo así como a medio esparcir en toda la zona de la ojera. Ya, esta es la de corrector, que también sirve para las sombras en crema. Porque como es sintética, lo que hace es esparcir bien los productos en crema, ya sea corrector o paint pot o ese tipo de cosas. Y lo que hago a continuación con el corrector es que lo esparso con esta brocha, que esta es la E40 o cualquiera así para difuminar. Entonces lo que hago yo es difuminar es precisamente el corrector por debajo con esta brocha y así queda un acabado más natural. Y después le pongo un polvito encima y queda asentado el corrector y de ahí no se mueve. Ya, esta brocha también sirve para difuminar en el ángulo externo. De hecho este look es un look que yo ya subí en el video y que es sobre la paleta Chop & Drop de MAC, que es un color morado y azul. Y yo utilizo esta brocha para aplicar ese color de ahí, que es un color más rojizo. No sé si se puede ver que es como un color más rosado. Ya, y lo utilizo con esta brocha y es súper buena para difuminar los colores. Otra de las brochas que también uso en ese tutorial es esta, que es la Chorch Shader, que tiene unas cerdas bien cortitas y bien duras. Y esa la utilizo para impactar color acá abajo, la línea de abajo de las pestañas. Entonces va uno apretando y va cayendo el color y va delineando debajo de las pestañas. También sirve para delinear con sombra acá arriba. Ya, porque como es tiesita, va siendo una línea con sombra. Ya, así que esta es la más cortita. Otra que también se utiliza para algo parecido, pero que queda un poco más grosa en la línea y que con la brocha anterior, es esta, que es la de tipo lápiz. También sirve para, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una V externa muy marcada, la puedo dibujar con esta y la difumino con la de difuminar. Ya, esa es otra forma de hacer la V externa. Que también la he utilizado y uno mismo aprovecha de llevar el color acá abajo de la línea de abajo. Pero mis favoritas para poder hacer la uva externa y como el smokey afuera son estas dos. La primera es la 217 de MAC. Que esta tiene una forma que es así, es más delgadita de un lado y es más ancha así. Entonces lo que hace es que te permite dibujar la vez y al mismo tiempo ir difuminando. Ya, por el tipo de brocha que es. Ya que es como mi regalona, la he usado mucho en los tutoriales. Ya, y la otra es la de 35 que es lo mismo pero redonda entera. No tiene esa como, no es como paletita. Esta es redonda entera. Y esta para lo que yo la uso más es cuando quiero intensificar el color que ya dibujé con la de 17. Entonces, por ejemplo, en este look la usé para eso. Y dibujo acá en la línea de la cuenca y en la uva externa y ennegrezco más todavía el look. Lo oscurezco. Ya, y al mismo tiempo lo voy difuminando pero la difuminación es más localizada. Esta difumina más como, es como más amplia porque si se fijan es más abierta la brocha. Esta es mucho más localizada. La otra que también es, está en el set pero que a mí no me gusta mucho es esta. Que yo en realidad, se supone que también debería servir para esta parte. Por la forma que tiene. Porque debería acomodarse. Yo encuentro que queda como muy desparramado. Así que para lo que me gusta esta es para iluminar arriba el hueso de la ceja. Ya, o para aplicar sombra en el párpado móvil. Porque tiene esa angulación. Ya, pero lo que yo uso normalmente para iluminar el ojo es esta. Que es la E50 de Sigma. Que en el fondo es como una de paleta pero es más grande y es más fácil porque aparte te ayuda a difuminar esa línea. Así que yo lo hago ahí, aplico el color generalmente y después difumino la línea. O también a veces aplico la sombra iluminadora con esta. Ya, por lo mismo porque queda un color más esparcido. Ya, por ejemplo ahora son rosados. Si hubiera aplicado un color un poco más clarito quizás hubiera aplicado esta. Para que me haya quedado el color más concentrado. Pero como era un rosado yo creía que quedara más suave. Y así con esta queda mucho más difuminado. No queda el color verdadero. O sea que queda el color como más suavecito. Esta es la L'Art Shader que es de sombra pero es sintética. Esta también sirve para las sombras en crema. Es muy buena para eso. Entonces tú te aplicas la sombra en crema o el primer y lo vas esparciendo. Y eso hace que en el fondo quede una capa delgadita y más pareja. Ya. La verdad para sombra en polvo a mí no me gusta mucho esto. En cuanto a que no agarra bien la sombra. Como que se resbala, se cae. Ya. Las otras que tengo también parecidas a la sombra lápiz que se las quería mostrar. Pero que no son iguales. Si se fijan la de lápiz es más finita. Estas son más gruesas. Pero estas sirven mucho para el pliegue también. Entonces también se puede dibujar la ova externa con cualquiera de estas. Se dibuja la ova externa y se difumina con otra brocha. La otra que tengo de ojos que creo que es muy importante es esta. Que sirve para peinar la ceja. Como ven ahí. Y también sirve para las pestañas. Entonces cuando tienen grumitos en las pestañas o alguna máscara les dejo así más desordenada. Con estas solamente se las peinan y le dan orden. Ya. Así que esta yo creo que es un esencial para tenerlo. Que sirve tanto para la ceja como para las pestañas. Esta es una de Costal Scents. Que es bastante grande. Y que también la uso yo para aplicar el... Tiene varios usos en realidad. Para aplicar el iluminador. También la he usado acá abajo para esparcir el corrector. Para el iluminador. Ya. Creo que esta es una brocha que es como súper útil. Y lo otro que sirve que es como es grande. Me sirve para aplicar un color en todo el párpado. A veces cuando uno no quiere maquillarse así como... Ay si me voy a maquillar. Espero como que lata. Quiero salir luego. Estas dos sirven bastante bien para aplicar un solo color en todo el párpado. El párpado de abajo hacia arriba. Y te echa un poco más que la pestaña y sale. Y ya es lista. Y por último la regalona. La que yo le digo paletita. Pero no es de paletita. Pero es así. Ya esta es la típica para aplicar. Es la Eyeshading E55 de Sigma. Que la tengo en esta. Está chiquitita. Y está también en la negra. Esta es mi regalona. Y con esta es la que yo siempre he aplicado los colores en el párpado móvil. ¿Por qué? Porque deja una capa bastante más gruesa de sombra. Porque toma mucho color. Porque es de fibras naturales. Toma mucho color de las sombras en polvo. Los aplica bastante pigmentados. Bastante gruesos. Es decir como que queda el color verdadero. Y si tú lo pones encima no queda abultado. Sino que va quedando como entremezclada la sombrita. Y te queda muy bonito. Y al mismo tiempo sirve para difuminar dos colores. Si te echas un color acá afuera y un color acá adentro. Tú al medio la hacías así nomás. Y queda difuminado al tiro. Así que eso. Creo que son todas. Ha sido bastante rápido este video. Pero lo quería mostrarles un poco en la función que uso cada una. Aunque basta con ver los videos en el fondo para darse cuenta de eso. Porque no es algo tan rebuscado. Así que espero que les haya gustado. Que les sirva. Por favor si les gustó el video. Y quieren ver más videos parecidos. Déjenmelo abajo como comentario. Los vamos a analizar y vamos a ver que hacemos primero. Y no se olviden de suscribirse. Y abajo les voy a dejar direcciones de otras niñas chilenas para que vean sus videos. Que estén bien chavos.